Según las previsiones de analistas y expertos consultados por el Banco Central de Brasil, la economía se contraerá este año 2.99% y sumará su mayor recesión acumulada en las últimas décadas, mientras que la inflación seguirá alta, cercana al 7%. En el boletín Focus, las previsiones para economía del país en 2016 vuelven a caer con respecto a semanas anteriores. La inflación, cuyo índice de 2015 cerró por encima del 10%, es uno de los indicadores revisados a la baja por tercera semana consecutiva. Los analistas preven que el aumento de los precios se sitúe en el 7% este año por encima del 6.5% de techo fijado por el Ejecutivo, mientras que en 2017 debería de alcanzar el 5.4%. Como respuesta a esta tendencia, los analistas prevenen el hecho que el Banco Central aumente los tipos de interés actualmente en el 14.25% hasta el 15.25% o uno de los más altos del mundo. El PIB debería contraerse en un 2.99% este año, tras una recesión que, a falta de la publicación de los datos oficiales totales, superó el 3.8% del año pasado. Con información de Agencias Pael Economista TV, José Alberto García.